Bueno, la asamblea fue una asamblea extraordinaria, según los estatutos vigentes estábamos ya en tiempo de presentar la memoria y balance de lo que fue el primer año de gestión fue una asamblea abierta para todos los socios, de hecho se convocó a todos los socios de la institución por diferentes medios y bueno, lo que se hizo después de 23 años es presentar públicamente el estado de balance de la institución, el último que nosotros tenemos como publicado desde allá por el año 90, así que fue para nosotros un hecho muy importante ayer poder blanquear públicamente la situación del centro comercial. Bueno, como te decía, en esta asamblea en primer lugar se dio lectura a la memoria de todo lo que se ha hecho durante el año 2012 y por último se presentó el balance y se mostraron los números actuales de la institución. Ajá, ¿y cómo están esos números? Los números, bueno, fue un balance bastante complicado de realizar debido a que no se contaba con balances de los últimos 14, 15, 16 años, así que para dar, o sea, como balance técnico en la parte técnica fue bastante complicado para realizar, o sea, pero bueno, se declararon obviamente todo el patrimonio del centro y se mostraron las cuentas de lo que fue todo ingreso y egreso del año. O sea, si lo comparamos a lo que era un año atrás, fue excelente en el sentido que tenemos algo para mostrar y sentar las bases de aquí en más de lo que va a ser el funcionamiento del centro, que eran las tareas que eran primordiales para nosotros al asumir como gestión del centro. Claro. Si vos me preguntas por lo que son, cómo estamos hoy las cuentas, bueno, están bien. O sea, si bien tenemos que afrontar todavía el pago de varias deudas, sobre todo lo que es la parte previsional, pero bueno, tenemos un centro hoy por hoy ordenado, por lo menos sabemos dónde estamos parados y podemos planificar lo que es el pago de estas obligaciones que tenemos. Ajá. ¿Cuánto debía el centro comercial? Mira, no sé decir bien el número exacto, pero lo que es en deudas previsionales es un número que debe estar entre los 300.000 y 400.000 pesos. Y en total eran 600.000, ¿puede ser? Sí, no llega ese número. Creo que es un poco menos. Aparte, ahora hay una especie de moratoria, ese es el término que le dieron públicamente, no es tal así como una moratoria, pero bueno, hay un plan de financiación de esta deuda, así que bueno, la idea es acogerse a este plan de pago y bueno, para poder afrontar la deuda que tenemos. Este plan de pago es en cuotas. Es en cuotas, sí, son 120 cuotas, tengo entendido. Quiere decir que, bueno, se aprobó el balance de lo efectuado. Se aprobó, después, bueno, el contador fue quien hizo una explicación más técnica, no es lo mío la parte contable, así que por ahí hay términos que no los sé expresar bien. Bueno, el contador ayer explicó el porqué del balance y explicó un poco los números del estado de las cuentas. Yo me dediqué más que nada a hacer una memoria de todas las acciones y de hechos que se han ido haciendo durante todo el 2012. Que no fueron pocas. Por ahí hay muchas cosas que no sé si la gente la ve, pero hubo cambios grandes en lo que es el centro comercial. Básicamente, una de las tareas que nosotros teníamos era, bueno, desañar un poquito la situación, darle un cambio, promover un cambio del centro, cosas que se han logrado y bueno, y este año ya atacar un poco más directamente a lo que es servicio a los asociados. Bueno, de hecho han incrementado notablemente la cantidad de asociados que tiene la institución. Creo que estaban en 60, 70 y hoy tienen 2,70, 2,80, puede ser? Sí, mira, cuando nosotros asumimos teníamos una lista de socios que eran casi 70 socios, de los cuales activos, o sea que estaban pagando la cuota, no llegaban a 30. A fin del 2012 ya contábamos con 230 socios activos, o sea 230 socios que están pagando mensualmente su cuota societaria. Está bien. ¿Y cuánto es la cuota societaria de la institución? Hay varios escalafones en función de la cantidad de empleados y del rubro. Hay dos grandes divisiones que es lo que es el sector industrial y lo que es el sector comercial. Entonces según la categoría están divididos también en distintos importes, pero las cuotas van desde 25 pesos y hay empresas que están pagando 450 pesos por mes. Obviamente el monto para las empresas es mucho mayor. Sí, las empresas están arrancando entre 150, no recuerdo, 150, 200 pesos, hasta 450 depende de la cantidad de empleados o de la envergadura de la empresa. Obviamente las de 450 no son muchas, son contadas, pero el grueso paga la cuota mínima y en lo que es en la parte comercial también hay un 75% que está pagando la cuota mínima de 25 pesos y el resto está entre los 40 y 80 pesos.